Diccionario. Arroba diccionario. La destructividad es la cualidad o capacidad de causar daño, destrucción o deterioro significativo, ya sea en objetos materiales o en aspectos más abstractos como relaciones, emociones o sistemas. Este término se refiere a una tendencia o inclinación a generar efectos negativos, perjudiciales o devastadores, ya sea de manera intencional o no. La destructividad puede manifestarse tanto en acciones físicas, como en comportamientos o actitudes que afectan de manera adversa a otros o al entorno, generando un impacto duradero o irreversible.